¡Vamos! ¡Vamos! Atiende, Chori, que en estas fechas todo señalada, la gente no hace más que ir al Mars Center a comprar. No saben cuál es el auténtico espíritu de la Navidad. Estar todo el día ahí de fiestuque en el Imech y petarla a tope. Ya te digo, eres el puto amo. John Ander, te voy a encargar un recao porque yo ando muy liada. Tengo que ir donde la Mari Carmen a hacerme la depilación brasileña. Que esta noche he quedado con mi hijo en Mari. Bueno, te vas para la administración de la Puri y me compras este número de lotería. Es la fecha de tu nacimiento. ¿Podrás hacerlo? Fijo, vieja, que tengo el cerebro autociclado. ¡Pillas! Atiende, Chori, que el Yoran va a comprar el billete de lotería y lo va a cuidar ahí todo bien. ¡Guau, chaval! ¡Varán a la parte! Voy a beberme otro Red Bull. ¿Este papel es todo chungo? ¡Guau, chaval! Fijo que es una multa. ¡Menuda fur! John Ander, que nos ha tocado la lotería. ¡Que somos ricos! Venga, dame el décimo que me voy ya mismo para el banco a cobrarlo. Porque compraste el décimo. Y lo has guardado, ¿no? ¡Hijo, hijo! Ahora mismo te lo traigo, vieja. ¡Chaval! ¡Que mi vieja me va a destruir! ¡Que el Yoran ha perdido el décimo automillonario! Pero tranqui, Chori, que el Yoran tiene una idea que la parte para recuperarlo. Voy a ir ahí a la tienda y le voy a decir que me dé otro. Atiende, pavo, que soy el Yoran de Baraka que ha perdido el décimo toganador ese. Así que ya me estás dando otro. Tranqui, Yoran, que tengo una idea. Vamos a falsificar el décimo. Atiende, Baraka, que el Yoran tiene una idea. ¡Tú guapa ahí! Vamos a falsificar el décimo. ¡Iris, el puto! ¡Vamos! 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 Atiende, Chori, que vamos a hacer una falsificación to guapa ahí. Que yo falsificaba mogollón las notas del cole. Me subía de un cero a un uno y mi vieja nunca me pillaba. ¿Sabes lo que te digo? ¡Es que eres el puto amo! Atiende, vieja, que aquí traigo la lotería dociclada. Que nos va a dar mazo pasta y que pique pa... ¡Fuuu! ¡Jonander García! ¿Se puede saber qué es esto? ¡El paro es tuya! ¡Jonander tiene razón! No, si has tan durado con el chaval. Le has presionado mucho. ¡Buen karma! Seguro que el que peor lo está pasando con todo esto es él. ¡Y peor que lo va a pasar! ¡Has perdido el billete, ¿verdad? ¡Toma! ¡Jori, solamente hay un pavo que nos puede ayudar a encontrar ese billete! ¡Fijo! Este es un caso clarísimo de desaparición de boleto premiado. Pero tranqui, es que yo veo mazo CSI y sé lo que hay que hacer. Primero, reconstrucción de las últimas 24 horas. Que fijo que así recuerda lo que hiciste con el billete. ¡Joder, menudo farro nos hemos pegado! Oye, por cierto, ¿por qué hemos hecho todo esto? ¡Hostia, el décimo de lotería! Pues, tras 24 horas de investigación, se ha cumplido lo que siempre sospeché. No se puede encontrar. ¡Oh, chaval, menudo azul! ¡Que mi vieja me va a destruir! Eh, tíos, os cambio este billete de lotería por un bocata. ¡Achanta, babo! Y eres un tío todo chungo. ¡Jori, ni te acerques a este, ¿me entiendes? Yo te digo que esta peña solo piensa en beber. ¡Hostia, sin torro! Venga, tíos, que es un décimo todo guapo que me encontré en la basura. ¡Con un bocata! ¡Que te pides! Guay, chaval, pues me he fijado en el número y qué billete de lotería más guapo. Era el mismo número que tu fecha de nacimiento. ¡Atiende, baraca, que era el billete no millonario de la vieja y ese pavo lo ha destruido! Luna, o sea que pues no darle un bocata a ese pavo. ¿Has hecho que tu vieja no sea todo rica? ¡Ires el puto amo! ¡Pavo! ¡Pavo!